Mi poema Thrinos enos elatomenu, Lamento de un aminorado, fue compuesto el 29 de octubre de 2017 a las 16.54 horas y consignélo en mi libreta decimoquinta. Tanto el poema en su forma original en lengua greca como su traducción en lengua castellana son de mi auctoría. Thrinos enos elatomenu, pósin' proxpáthia, póson' zílo, vazó ton' érota na' po'pníxu, ómως, δεν to'cataferu. Égienes sárca mu, tis sárca, égienes pylenon' pnevma, που me catacae y eme elatóni. Lamento de un aminorado. Cuánto empeño, cuánto celo pongo en sofocar a Eros, empero no lo logro. Deviniste mi carne, qué carne, deviniste espíritu ígneo que me consume, que me aminora.